Y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, él es Director General de Espacios Verdes Públicos. Bienvenido Walter Urso, aquí informadísima. Andrés Cecilia, te saludamos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias por acercarte. Bueno, Walter, queríamos conocer, entendemos que hay un cronograma específico, ¿no?, para preparar la ciudad para todo lo que tiene que ver con Semana Santa y, bueno, ya están empezando con las actividades a pleno. Sí, si bien, bueno, lo que se aproxima de Semana Santa, igual está dentro del cronograma que tenemos nosotros de tarea durante todo el año. Se refuerza un poco por Semana Santa, pero es lo que hacemos habitualmente. Claro, recién le decía fuera del aire a Walter, la verdad, no dan abasto, porque calor, lluvia, calor, este tiempo que hace que se corta el pastito y a los dos días crece otra vez, supongo que, no sé, no darán abasto terminando de cortar todo, no para Semana Santa, todo el tiempo. No, todo el tiempo y la verdad que este año el calor no nos ha dado tregua. Hasta el momento no nos perdonó todavía. Walter, ¿cómo establecen las prioridades, no?, porque tenemos una ciudad grande que prioriza cada uno de los espacios, que cuida tanto, bueno, lo que sean, no sé, bulevares, plazas y, bueno, todo lo verde que tenemos, banquinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejan esa agenda? No, en realidad hay un cronograma armado, es una recorrida que nosotros le llamamos, se comienza por un cierto determinado, se va dando toda la vuelta hasta concluir. Hoy por hoy, en esta época, obviamente cuando terminamos de cerrar el círculo, ya otra vez arrancamos por donde habíamos comenzado, digo, con muy poco espacio de tiempo. ¿Es suficiente el personal para estas tareas? Porque, bueno, vemos que Tandil va ganando espacio en el buen sentido, va ganando sierras que antes estaban naturales, digamos, y ahora, bueno, están como parquizadas, se ha cortado, todo esto que es, yo camino mucho con bordeadoras porque hay mucha piedra, no es cortar, no es fácil cortar en la ciudad de Tandil el pasto. No, obviamente que no, hay lugares que son muy complicados, que no se puede hacer si no es con... A mano. A mano, con personas, con máquinas pequeñas, y, bueno, sí, es una tarea, una pelea que damos día a día. ¿Alcanza el personal o se necesitaría? En realidad, nunca alcanza, digo, ni el personal ni la infraestructura, digamos. Hoy, para tener más personal, también tendríamos que tener más maquinaria, más herramientas, y la verdad que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando y vamos agrandando día a día un poquito lo que sería la planta herramental. Bien. Walter, digo, más allá de lo que ustedes tienen programado, imagino que también, bueno, tendrán que atender a cuestiones particulares, llamadas de los vecinos, por temas de podas, de árboles, bueno, no sé, que rompen las veredas y que sabemos ahí tiene que ir el área a encargarse. ¿Cómo están con los tiempos de respuesta? ¿Cómo responde también la gente a esto? Sí, hay una persona, un encargado del arbolado público, es un ingeniero forestal que está encargado del arbolado público, y sí, se atienden las consultas diarias que recibimos en la dirección. ¿Son muchas? Son bastantes, sí, pero en verdad el arbolado público no está en tan malas condiciones, porque hemos venido trabajando, se ha venido trabajando hace mucho tiempo en reposición de especies que no son aptas para el arbolado público, y se ha mejorado bastante, sí. Esas especies que son, que tienen raíces, que te van levantando todo, a esas especies. Sí, 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 igual, digo, a ver, la extracción de un árbol no se hace por una cuestión de... Tiene que ser algo ya muy al límite de las situaciones, ¿no? Digo, no sacamos un árbol porque levantó mucho las veredas, siempre hay algunos pasos previos antes de la extracción, antes de matar un árbol. Sí, o uno también piensa, porque a ver, siempre hace como gráficamente la cabeza que puede levantar también las veredas, pero muchos árboles proyectan sobre los techos también de las viviendas, ¿ahí sí es más fácil encargarse? No, sí, esa es la poda anual que se hace generalmente, que es una poda de mantenimiento, no es una poda como se hacía hace décadas atrás, que se pelaba totalmente el árbol y quedaba... Eso no se hace más. No se hace más, es una poda de mantenimiento. Pero no se hace más porque se descubrió que no... No, porque no da resultado y a la larga termina matando al árbol, lo termina debilitando, esas podas indiscriminadas que es donde quedaba el árbol pelado, porque el árbol no nació para que uno lo pode, en la naturaleza el árbol no se poda, no se lo mutila y ese árbol sí es un árbol sano. Entonces, cuando la podas indiscriminada o hecha por gente que no está capacitada para esa cuestión, terminamos reduciéndole la vida al árbol. Claro. Ahora, viste que hay cuadras y debe tener que ver con esto que decís, con esas especies que se plantaron hace mucho, que uno camina y están todas las veredas levantadas que no se puede transitar porque ya algunas hasta se han metido en las casas. ¿Eso se ve uno por uno o está previsto en algún momento todas esas especies sacarlas, replantarlas, no sé cómo se hace? Y hoy por hoy hay lugares, no sé si habrán visto que hoy se están haciendo nuevas las veredas sobre Avenida Marconi, lo que sería el colegio normal, el colegio... Sí, Comercio. 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 Ahí también hay unos plátanos de muchísimos años y que habían levantado todas las veredas. Esas plantas obviamente no se van a retirar porque están en un estado de salud óptimo. Pero sí se le hace un tratamiento de raíces y se vuelve a hacer la vereda. Ah, bien. Eso se puede hacer. Se puede hacer. No, creo que era fuerte independencia. ¿Dónde era que caminás siempre? No sé. Cuando uno sale con el cochecito con un bebé ahí se da cuenta, empieza a prestar atención, ¿no? Las barreras urbanas. Las barreras urbanas. ¿A dónde llama la gente para reclamar este tipo de cuestiones? Por lo general, lo que nosotros recomendamos es escribir un mail a la dirección, el mail de arbolado público. Ahora después se los paso, no lo recuerdo, pero lo tengo... O en la página de municipio figura. En la página de municipio debe figurarse. Y un número de teléfono, un teléfono fijo que ahí es donde se atiende. En el 147 también, ¿no? Allí la gente... Sí, llegan algunas solicitudes también a través del 147. Bien. Acá la gente pregunta, Adriana, dice si hay que pedir un permiso, ¿dónde hacerlo para plantar un árbol en la vereda de la casa? No, un permiso no. Simplemente tendría... La consulta sería ver qué especie es apta en ese lugar, considerando cuáles son los demás árboles que están plantados por ahí en la cuadra, o qué especie es apta para el tipo de vereda que tiene. Ahora en... No sé qué pasa con las viviendas, pero en comercio si uno construye algo, tiene que poner para que... Tenés que poner el árbol. Sí, el... ¿No lo pone más el municipio? No, o sea, un final de obra de hoy, cuando alguien hoy hace una vivienda, una edificación, el final de obra contempla también la colocación de un árbol en el frente. Pero ahí te asesora el del mismo vivero donde uno lo compra. Sí, sí, pero generalmente lo que nosotros buscamos es que sea, siempre digo, si en una cuadra tenés todos fresnos plantados, es que el árbol que vayas a plantar sea de la misma especie que está... que están en la cuadra, por ejemplo. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Walter Urso, director general de Espacios Verdes Públicos. Walter, ¿cómo se encuentran esos espacios una vez que ustedes llegan a intervenirlos? En línea general, los tandilenses somos limpios, llevamos la basura, porque está muy lindo disfrutar, ¿no?, de todos los espacios que tenemos. Pero bueno, por ahí, antes de cortar, se encuentran con elementos que hay que recoger primero. Sí, generalmente sí. Ahora hay algo, digo que me ha llamado, por ejemplo, a mí la atención, en lugares donde no hay, donde no tenemos cesto de basura, no hay la cantidad necesaria, es donde menos basura juntamos. Bueno, ahora hay como una tendencia en lugares así, no sé, en otras ciudades, he visto que, o acá también he visto carteles que dicen, bueno, los cestos de basura no son parte del paisaje, como lleva la basura, llévatela a tu casa y tírala en algún lugar. ¿Esto es algo que se va implementando? Porque antes uno todo el tiempo pedía cestos de basura, porque, a ver, no sé, es como más cómodo, pero ¿se va tendiendo a esto a no poner cestos o no? Yo sí, viendo estas cosas que recién te comentaba, que veo que suceden, yo creo que sí, que la idea es ir achicando la cantidad de... Como que cada uno sea responsable. Como que cada cual sea responsable de la basura que genera. Digo, una tarde no generamos tanta basura como para dejarla, una tarde de mate en una plaza no genera, no generamos tanta basura como para dejarla en un depósito en la plaza. Bien la podemos llevar. Cuando no es el cesto, lo que pasa es que hay gente que lleva la bolsita de su casa y la deja ahí, entonces ahí es donde se hace el lío. También pasan esas cosas, sí. ¿No? Sí, también vemos eso. Bien. Walter, también están trabajando, imagino, con ya un proyecto que viene hace unos años y que, bueno, trata de llegar al Bicentenario de la Ciudad con más de, sí, 2023 árboles plantados, ¿verdad? Eso está dentro del acuerdo del Bicentenario, son 2023 árboles por año hasta el 2023. Ah, bien, ¿por año 2023? Por año hasta llegar al Bicentenario. Obviamente, seguramente después del 2023 seguiremos con esta idea. ¿Y cómo viene la plantación de árboles? No, la plantación de árboles viene bien, arrancó en el año 2018, si mal no recuerdo, con los 2023 ejemplares. Tuvo una merma en el año 20 y en el 21, por cuestiones que ya todos sabemos que fue el tema de la pandemia. Y el año pasado se plantaron los 2.000 árboles que correspondían al año, más 1.000 que correspondían al año 2020 que no se habían plantado. Y este año también tenemos proyectado lo mismo. O sea, recuperar esos 2.000 que no plantamos durante la pandemia y ya recuperarlos este año con 3.000 árboles en medio de 2021. ¿Hay muchos barrios que están todavía sin forestar? No, la verdad que hemos cubierto bastante, sí. Digo, no en su totalidad todos los barrios, pero, digo, por ejemplo, Villa Aguirre es un barrio que el año pasado se forestó completamente. Casi alcanzamos a un, te diría, casi un 80% de lo que es Villa Aguirre. Y, bueno, ya está diagramado, no lo tengo en mente ahora, pero ya está diagramado los barrios y las arterias, principalmente, que se van a hacer durante este año. Bien. Se me ocurre preguntarte, Walter, también si las plantas y los arbustos son sujetos a vandalismo. Y te pregunto esto porque en algunos bulevares uno ve que se han plantado algunos exponentes y han quedado los huecos. ¿Vos decís? ¿Se los llevó alguien? Digo, ¿encuentran también esas situaciones? Sí, hemos tenido, en realidad, plantas que se han muerto después de, por falta de mantenimiento o algo así, hemos tenido muy poca cantidad. En las 3.000 plantas que se plantaron el año pasado, nos llegó al 1% de plantas que no sobrevivieron. Pero sí, en algunos casos hemos tenido vandalismo así muy puntuales. Claro. Si la gente las saca, se las lleva para su parte. Claro. Y también, bueno, recordar esto que uno no puede podar ni sacar ni nada la planta que tiene en su frente. No, la idea sería que no. Nosotros desde el... Porque antes se era muy estricto con eso. Sí, y nosotros casualmente con el Consejo del Arbolado Público estamos trabajando en una ordenanza que seguramente este año se irá a aprobar. Por lo menos nosotros desde el Consejo tenemos pensado elevarla al Consejo Deliberante, que es un registro de podadores, de podadores privados, con una capacitación nuestra, que la gente cuando quiera podar y nosotros no podamos hacer esa poda, pueda llamar a un privado que esté capacitado y autorizado para realizar esa poda. Para mejorar también la capacidad de respuesta, ¿no? Seguro, seguro. Pero yo hago hincapié en esto, digo, un árbol no es necesario podarlo todos los años. Digo, el árbol no necesita que se pode para que... No es esa cosa de chico. De chico, de que crece más fuerte. Nosotros la poda que hacemos realmente es por cuestiones de salud del árbol, cuando hay ramas secas o cuando hay ramas que tienen algún tipo de peligro de quebrarse o de romperse, una elevación de la copa para que no... Ah, eso te iba a decir. Hoy se usa más el árbol que esté elevado. Exactamente. Más alto. Que no interrumpa la circulación. O antes se lo mochaba. Bueno, y esas son las consecuencias que hoy están sufriendo algunos de esos árboles que se han muerto o que tenemos que retirar porque realmente no... Claro, hoy va todo más para arriba. Exactamente. Si se hace una poda, se saca lo de abajo para que... Exactamente, que vaya hacia arriba y que no interfiera con los servicios públicos, obviamente. Biológico. En ese caso sí se hace la poda. Exactamente. Bueno, Walter, les esperan unas jornadas de mucho trabajo, sigue el calor, así que van a tener que reforzar... Porque como toda ciudad que recibe gente siempre nos gusta que esté todo lindo y así será. La carta de presentación, ¿no? Sí, sí. ¿No? Van a tener días de mucho trabajo. Sí, la verdad que sí. Nos esperan, por como vemos el clima, semanas de mucho trabajo. Va a estar complicado. Muy bien, Walter, muchas gracias por acercarte hoy aquí al canal del ECO. Muy amable. Gracias a ustedes. Walter Urso, director general de Espacios Verdes Públicos, pasó, nos visitó en Informadísimas. Gracias. ¡Gracias!